World Food, el único bufet libre de la costa del sol con todas las bebidas incluidas. Disfruta de la más variada y exquisita cocina internacional, elaborada con productos frescos, para degustar lo mejor de cada país. En nuestra amplia terraza y comedor, al mejor precio. World Food, paseo marítimo número 76, Los Boliches, Fuenjirola.